¿Creen que pueden arrebatarme la vida de mi hijo sin consecuencias? Están muy equivocados. La verdad lo pone contento, que tenga una relación. No. El colombiano y Bisoni vieron el escrache a Villa. ¿Y? Y se asustaron. Entonces lo que quisieron fue sacarme del medio. Yo necesito que vengas mañana acá y que me busques y que me lleves a un lugar. ¡Ey! ¡Ey! Mi tienda está todo arriba. ¡No seas modesta! ¡Bacate, Villa! ¡La mano está arriba, eh! Es un trabajo extraordinario. Nunca te traicioné. ¡Déjenlo! ¡Villa es inocente! ¡Déjenlo! ¡No grité más! ¡Ascústame! ¡Olvídate de Villa! ¡Déjalo ir! Si sabés que es inocente, déjalo ir. Si seguís gritando, no me vas a dejar otra que meterte presa con él. ¿Qué pasa, Curso? Me pusiste la ceposa como el culo. ¡Méteme! ¡Méteme presa, matame! ¡Hacé lo que quieras, octame! ¿Qué pasa, Villa? Me están haciendo una cama, ¿no viste? ¡Son la peor mierda! ¿Qué decís? ¡Pensá en tu hijo! ¡Pensá en Valentino! ¿Con quién se va a quedar? ¡Con mierda que conocí mi vida! Manejamos. Los muchachos ya están todos integrados. Manejamos. Listo. ¡Lo mato! ¡Soltalo, soltalo, soltalo! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Tirala, tirala, tirala! ¡Tirala, carajo! ¿Qué es el secreto, carajo? ¡Ese tipo que ven ahí! ¡Es un ecotraficante! ¡Un asesino! ¡No seas ridículo, Villa! ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde crees que vas a ir? ¡Inchauti! ¡Estamos lejos de terminar, botillo! ¡No! ¡No! ¡No, Dani! ¡No! ¡Al alto! ¡Al alto! ¡Si piden, lo mato! ¡Si piden, lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato, eh! ¿Lo quiero vivo o muerto? ¡No me importa! ¡Vivo o muerto! ¿De qué onda si largas la pesita y la carpetita y le vas a hablar a Paco? ¿A hablar a quién? ¡A Paco! Porque te veo con esos ojos que estás así como medio enamorado no sé qué es lo que te está pasando con Paco ¿Y ayer? Yo que vos le voy a hablar ¿Qué querés que le diga? ¿Qué querés que le diga? Que vaya y que le diga estoy confundida no tengo ni idea de lo que me pasa con vos no sé lo que sea ¿Eso querés que le diga? ¿Sí? Ponele No es tan mal que le digas eso o sea, por lo menos es sincero de tu parte mirá, tengo un quilombo en la cabeza con vos no sé lo que me pasa yo haría eso por consejo te lo digo por favor ¡Cállate la boca! ¡Soltá! ¡Dame la taza! ¡Dame la taza! No, no, voy con la taza No, ni el pedo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te voy a ir ahí a exponer a decirle Flaco, no sé lo que me pasa no tengo idea de lo que siento con vos Vos te dije, vos te viste como te paraste Cortá la taza Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Permiso a Villa lo vieron porque pasé por lo de Castro que se dejó lo de comer pero no, no sé, no estaba no sé dónde está No Mendoza me voy a pasar a buscar después no sé qué sea Ah, bueno podrían avisarme me voy a poner un kiosco porque parezco el chico del delivery y yo, ¿no? Nadie me avisa No, está perfecto No, no, perdóname, perdóname Nos va a cagar Mendoza ¿No estás segura? Nos va a cagar Estoy segura ¿Te parece que está segura? ¿Puedes soltar la taza? De una vez Pará A mí, cuando ella se jugó cuando se dio cuenta de la clase de personas que era Hinchabosti y se la jugó a mí me convenció, boluda y me sorprendió Pero, ¿qué cosa no te queda claro que la mina estaba laburando igualmente para Hinchabosti y estaba acá? ¿Qué me importa si estaba saliendo o no estaba saliendo? Estaba laburando para él ¿Te parece que están hablando mal de Mendoza y sea buena mina? Perdón, vos qué ¿Qué sabés que es una buena mina? No, porque vos, viste podés laburar toda la vida con una persona miles de años y estar codo a codo y vos pensás que es una buena mina y al final resulta que eres una loca de mierda Así que venís bien acá, este pelotudo y sacá cualquier boludez y no tenés ni idea de lo que es Mendoza Si es buena mina si es una loca No, no, está bien Estamos hablando de Mendoza de Mendoza No, está bien, yo si no te quería No Cualquier cosa lo que te dije No, no, estuvo bien Perdóname No, no, pero quería decir que por ahí es un poco inestable si se quiere, Mendoza y eso lo convierte en peligrosa pero no es mala gente A eso me refiero, Eva ¿Me entendés? Que ahí sí le doy la derecha a él porque es una mina inestable O sea, nos puede mandar al horno a todos juntos O sea, a él, a vos O sea, la mina es un topo ¿Entienden eso? ¿Escucharon lo que pasó? Inchausti encontró a Villa Se pudrió todo Me estás cagando Me estás jodiendo No, 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 de verdad Fue a Mendoza O sea, no sabés Sí, ¿cómo que no lo sabés? ¿Cómo que no sé? Era la única que sabía también aparte de nosotros donde estaba el tipo O sea, nos va a meter en el horno a todos en la brigada Nos va a dejar puro para arriba ¿Dónde está, Villa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se lo llevaron? Decime dónde se lo llevaron ¿Qué pasó? Contame qué pasó ¿Dónde está? Pasó lo que tenía que pasar Los delincuentes van a la cárcel Y Villa es un delincuente En este momento lo están trasladando al penal de Sierra Chica No, no, no Mentira Es el peor penal de todos ¿Qué me estás diciendo? No, no Tranquilízate No te preocupes No va a estar mucho tiempo ahí Yo ya pedí un traslado a una prisión del sur Estás abusando de tu poder Ni siquiera con los cargos que tenés lo podés meter en una prisión de máxima seguridad Tranquilízate Tranquilízate Yo te sugiero que te calmes y que trates de ser objetiva Este asunto no está en tus manos Vamos a ver si la prensa dice lo mismo ¿Qué prensa? ¿Qué pasa con la prensa? ¿Qué pasa con la prensa? Me está lastimando ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿No te diste cuenta de que la prensa no sirvió para nada? ¿Cuándo te vas a dar cuenta de que Villa es un perdedor nato? Me está lastimando ¿Y vos a mí? ¿Y vos a mí? ¿Vos no tenés idea de cuánto me lastima tu traición a mí? ¡Aquí está! Dame el teléfono No tenés el teléfono de un chau, este curso ¿Novedades? Hay dos cosas que no podés hacer hijo de puta atraparme y cambiar tu pasado ¿Qué me da? ¿Villa? ¡Era Villa! ¡Contestame! ¡Era Villa! ¿Qué te pasa? ¿Qué te preocupa tanto de Villa? ¿Eh? ¿Tenés miedo? ¿Miedo de qué tenés? ¿De que se muera? ¿Tenés miedo de extrañarlo demasiado? ¿Eh? ¿Tan enamorada te tiene? ¿Cómo podés estar tan enamorada si apenas lo conocés? Siento mucho más por Villa lo que sentí por vos en todo este tiempo ¿Vos no estás bien? ¿Vos no estás bien? ¿Vos no estás bien? Sí, que te... No, yo te conozco ¿Vos no estás bien? No, no, no Esos ojitos No, no, no Vos estás de vuelta mal La medicación no está haciendo efecto Cortála, Guillermo Cortála, Guillermo Vamos a hablar con Camilo No, no, Camilo Nada Para que te suba la menuda ciudad ¡Soltame, Guillermo! ¡Soltame! ¡Nada! ¡Soltame! ¡Ayúdenme, loco! ¡Ayúdenme! ¡La medicación! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Estoy tomando la medicación! ¡Dejame en paz! ¡Dejame en paz! ¡Santila! No sé esto, mi amor Yo lo pido por todo No me lo hagan Yo lo pido por todo ¿Eh? Ahí está Ahí está Ahí está, mi amor Ahí está, ahí está Ya está Ya pasó Ya pasó Ya pasó Ya pasó Ya pasó Ya pasó, mi amor Vas a estar bien Vas a estar bien Bueno, descarta el teléfono Descarta la radio ¿Sí? Sí Escuchame, ella El operativo se está armando a 30 cuadras acá Tengo que meterle pata, ¿eh? Sí ¿Qué va a pasar? Claro, ahí sí, siempre, viste Echan alguno Después te lo toman de nuevo No pasa nada Trae ¿Dónde lo querés? Dale, boludo En la boca Tranquil, ¿eh? ¿Listo? No me marques Va, dale Ok, copiado Gracias ¿Y? Bueno, es una operación clase 4 No me pueden confirmar nada Solo que la orden vino bien de arriba Y claro, ¿qué novedad va a ser eso? Más vale, ¿qué novedad? Si es el Inchaute, ¿qué novedad? Pero a ver Entendemos que la mina es un topo ¿No? Mendoza es un topo O sea, Villa puede estar en Marte Que Inchaute igual lo va a encontrar ¿Sí? No me interesa qué fue lo que pasó No quiero más excusas Hoy mismo quiero a los dos oficiales Que formaron parte del operativo Afuera de la fuerza La reputísima madre que me parió ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado? Villa se fugó otra vez Estoy rodeado de imbéciles Está bien, pero eso me lo dijiste hace media hora Sí Dale, espero, espero Espero, dale Paco, ¿asuntos internos? Grupo Geo No ¿Qué? Lo agarraron ¿Y? Buena, buena Te debo una Gracias, Petufo Te debo una Se escapó, se escapó Bien Ah, espera, espera ¿Se sabe cómo fue? Bueno, fue Aparte que fue al grupo Geo y demás Se le fueron con el dato Inchaute De Villa, de la ubicación ¿Van a seguir confiando en Mendoza? Basta, ya acabo Esto lo tengo que resolver yo personalmente Está bien Pero decime ¿Vos crees que Villa se tragó, que fue Martina la que lo entregó? Sí, por supuesto Obvio Ahora la cree una traidora Perfecto Es justo lo que necesitábamos El siguiente paso Es conseguir que Martina no quiera irse de mi lado nunca más Y para eso es muy importante que ella no se entere de que Villa se escapó ¿Escuchaste, no? Claramente, sí Otra cosa, de Bisoni Nada Nada, como si se le hubiera tragado la tierra ¿Sabes qué pienso? Me parece que está tratando de cruzar la frontera a pie por el susto que tiene encima A lo mejor Santuccio nos puede dar una mano por él Es una turra, discúlpenme Bueno, perdón, una traidora Bueno, pará, Paula, porque tampoco estamos 100% seguros Ay, yo me lo puedo creer ¿Qué más le falta? No, che, da, fuera esa avisa todo el tiempo, ¿eh? Bueno, pero nos podemos calmar un poco, Paula Estoy calmada A ver, ¿qué es lo más importante acá que Villa se pudo escapar? Sí Ahora lo único que podemos hacer es esperar que nos llame Bueno, ¿qué hacemos, jefe, entonces? Bueno, lo que tenemos que hacer es trabajar como si nada pasara para no despertar sospechas ¿Qué tenemos, Evangelina? Hay ruidos molestos en Ferrete al 1800 Perfecto, perfecto, viejo, hay que laburar, ¿eh? ¿Quién va? Santuccio ¿Eh? ¿Qué tiene que ver Santuccio con Bisoni? Ahora nada, pero cuando lo encontremos Nos puede ayudar a sacarlo del agujero donde se haya metido Santuccio nos puede dar una mano Santuccio ¿Pero te parece Santuccio? Yo no le veo a Madera, es muy blandito Bueno, si es por tus impresiones, tampoco le veía a Madera agarrido Es verdad Decime, ¿qué pensás hacer con Martina? Ya te dije Tengo que conseguir que no quiera irse de al lado mío nunca más Y tengo una idea para eso A ver, a ver, señores, a ver si nos concentramos un poco Tenemos que trabajar y tenemos que hacerlo como todos los días Para que no se den cuenta ¿Pero para qué? ¿Cómo? Chauti sabe que estamos en contra de él ¿Para qué hacemos eso? Porque en Chauti no se tiene que dar cuenta que nosotros lo sabemos ¿Eh? Porque si no va a desarticular la 24 y eso no nos conviene a ninguno ¿Eh? Bueno, ¿podemos trabajar? Sí, 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 claro, perfecto Yo... Vamos, nosotros, vamos Perfecto, perfecto, me parece bueno ¿Eh? ¿Y ustedes? Che, viejos, despabílense, ¿eh? Benja, como siempre anotás mal las direcciones de la denuncia No me digas que no No la anoté mal, era Ferretti 1824 La anotaste mal Pero me la pasó Evangelina Bueno, Evangelina entonces la anotó mal que también anotaban las denuncias de las direcciones La dirección no existe ¡Ay, la anotá mala! ¡Ay, te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Para! ¡Para! ¿Pero dónde mierda estabas? ¿Para? ¿Estás loco, Villa? ¿Qué haces? Hice yo la denuncia Era la única manera de llamarlos y que pudieran venir acá y hablar sin riesgo Decime que estás bien Bien, estoy ¿Te pasó algo? ¿Te lastimaron? No, estoy bien Pero no podés estar acá, te estás buscando toda la fuerza, peligroso Ya lo sé, ya lo sé Me ayudaron los tácticos Ah, qué bueno Los tácticos nos ayudaron Muchísimas gracias, gracias a los tácticos Porque si tengo que tirar un nombre, perdón que lo tire Es Mendoza, ¿no es cierto? Si hay alguien que te traicionó, es ella Si no, ¿cómo se enteró a Inchausti que estabas ahí en el cementerio? Voy a decir que fue todo muy confuso Eso sí, lo reconozco, fue todo muy confuso Inchausti la felicitaba, pero ella parecía como sorprendida, igual que yo Que la pareció Inchausti Esto va muy raro ¿Estás justificando? No, no la estoy justificando Te estoy diciendo que no me pareció que me hubiera entregado Digo, todo parece indicar que sí Bueno, perdón, todo Pero pareciera que no Todo, a ver, a las pruebas me remito Disculpen, a ver, para mí es un topo Mendoza para mí es un topo Benjamín Me voy a bajar del auto ¿La vas a justificar vos también? Benjamín, te estoy hablando Lo único que estoy diciendo, Paula Es que parecía confundida Es que no parecía un oficial encubierto, nada más Estoy diciendo eso Decir lo que quieras, yo no te creo nada Eh, muchachos Pará un segundito, andate afuera ¿Me puedo decir por qué te pones así? Porque siempre la pones adelante Adelante mío, siempre adelante Y la justificás Y la mina es un topo, para mí es un topo Para mí ella te cagó Y no me crees a mí, ¿la crees a ella? Pará un minutito, pará ¿Qué quieres que te diga? ¿Que te amo? ¿Cuántas veces te lo dije? ¿Que tengo ganas de besarte? ¿Que tengo ganas de estar con vos? ¿Que tengo ganas de ser? ¿Qué es tu vida? ¿Quién es de ser tu novia? Sí, bueno, también de eso Te amo Quiero estar con vos Hago lo que sea para estar con vos Te lo juro Lo que sea Subí Benja, vení Eh, muchachos, yo no quiero romper las pelotas No, está bien, está bien Eh, nos tenemos que ir acá Es peligroso esto, ¿saben? Tienes razón A mí no se me ocurre nada A la casa de Castro no puedo ir Porque está marcado La casa de cada uno de ustedes Debe estar marcada también Así que, no sé, no voy a ir Yo tengo un lugar para vos Donde nadie te va a encontrar Sí Vos no decís, nadie te va a escolar ¿Por qué? Mirame Perfecto Baje Yo me comunico Eh, comunica Nos comunicamos nosotros Sí, yo me voy a la brigada Para decir que está Pará, 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 pará Te vas a cuidar Pensando en todo lo que te dije En todo Nos vamos a ti Doctora ¿Puedes subir, por favor? Sí Ministro Lamento muchísimo su pérdida La verdad que intenté llamarlo En otro momento Pero me pareció poco oportuno Lo de su hijo Fue una tragedia espantosa Lo lamento No quise ponerlo Peor aún Es imposible describir Lo que se siente En una situación Como la que me tocó vivir Sí Lo único que me queda Es hacer justicia Cuente conmigo Para lo que necesite Estará al tanto Seguramente De que teníamos Cercado a Vico Y se volvió a escapar Sí, sí Algo escuché Necesito su ayuda Sí Si es sobre el video Que salió Sobre lo que dice Vico Del asesinato de su padre Yo no tengo No, no, no No me preocupes Ese video No son todas mentiras Infundadas Imposibles De probar No, no, no Vico va a caer De todos modos Es por otra cosa Que la necesito Dígame Necesito una orden De internación Para internar A Martina Mendoza En una clínica psiquiátrica Ah Bueno Siempre imaginé Que esa mujer Estaba al borde ¿No? Pero ahora Intuyo que la cercanía Con Vico Está agravando Su situación Exacto Sí, ella está muy mal Bueno Usted Me advirtió Sobre lo que pasaba Entre ellos Yo tendría que haberla Escuchado antes No importa La próxima Se lo voy a agradecer Muchísimo Usted y yo Podemos llegar A ser grandes socios No tengo dudas Esta misma tarde Me encargo De lo que me estás pidiendo Gracias De nada De nada Por favor Me tienen que dejar Salir de acá Por favor No, no soporto más Estar Encerrada Acá adentro Me siento mal Me duele la cabeza Me siento mal Ya te vas a sentir mejor No te preocupes No No Te me tienen encerrada Acá me tienen secuestrada Acá Acá No Haceme caso Me están No Tenés que descansar Es mentira Mentira Me están mintiendo Todos me están mintiendo Me tienen Saca Ayuda Ayuda Me tienes secuestrada Acá adentro Que alguien me ayude Que alguien me ayude Que alguien ¡Puérdate bien! Por favor No, no No me obligues A sedarte de nuevo Por favor Te lo pido Vico ¿Dónde está Vico? Vico está Donde tiene que estar Preso Y todo fue posible Gracias a tu ayuda No Yo lo traicioné No, mentira Déjame ir Déjame ir de acá ¿A dónde, Gresil? Me quiero ir Me quiero ir ¿A dónde, Gresil? ¿Eh? ¿Qué quieres hacer? ¿No te das cuenta Que estás sola? Sola Soy el único amigo Que te queda Díjame 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 ¿Eh, Evita? ¿Usted sabe Del libro no en la Pico? No, todavía no se reportaron Yo creo que deben haber Encontrado algo más interesante Que un pendejo Escuchando música fuerte Sí, sí Algo más peligroso, ¿no? Bueno, si no se reportan En una hora Habría que llamarle Chicos, perdón ¿Lo vieron a Castro? ¿Estás bien, Lucila? No, la verdad que no estoy bien Quiero saber de mi hermano ¿Qué pasó? Que lo encontraron Se volvió a probar ¿Qué pasó? Doctora, tranquila Tranquila Justamente le iba a llamar Ven aquí, te voy a explicar Qué quilombo, ¿no? Todo cabe peor Estaculeado Menos mejor Y más peor Y la flaca ¿Viste cómo está? Sacada Sí, pobrecita Está muy angustiada Pero, por suerte Tenemos un comisario Que le gusta contener, ¿no? Sí, mira Doctora, lo estamos buscando Que sepa Que sepa que lo estamos buscando Pero no lo encontramos No sabemos en este momento Dónde está Pero lo más importante Es que en Chausty No lo vea Si en Chausty No sabe dónde está su hermano No hay ningún problema Pero es que no entiendo No puedo entender Cómo lo encontraron Si nosotras Que somos sus hermanas No sabíamos dónde estaba Bueno, el momento Que lo encontraron Fue porque nosotros pensamos Que hay alguien de acá adentro Que lo vendió ¿Alguien de acá adentro? Sí, de acá de la Vigilada 24 ¿Pero quién? Bueno, suponemos Que puede ser Lo oficial Mendoza Escúcheme, escúcheme Su hermano le pidió a ella Que lo llevara al lugar Donde lo agarraron Martín Sí Pero no puede No, no, no puede ser No lo creo Ah, no lo cree No, no, no Le llevé la tenencia del hijo Y no me parece Que sea capaz de hacer Una cosa así A esta altura del partido Todo es posible, doctora Pero ella le dijo algo Para que desconfíe No, ¿qué me va a decir? Si desapareció En el momento En que pasaron las cosas Bueno, no sé Me cuesta creerlo ¿Cómo vamos a seguir? ¿Usted tiene pensado Venir a casa A cuidarnos? Sí Sí, por supuesto Se lo prometí a su hermana Que lo voy a hacer La voy a cuidar Digo A usted y a sus hermanas ¿No? Sí, claro A mis hermanas Y a mí Lo espero en casa Sí Gracias La casa está vacía Era de mi abuela Cuando murió Quisimos venderla Pero alquilamos Con la sucesión ¿Estás seguro De no viene gente acá? No, no, no viene nadie Mi viejo es hijo único Y bueno Me dejó a cargo a mí De todo esto Cuando se entere Que no pagaré su puesto Me va a cagar a trompajes Sí ¿Sabés lo que te la está jugando acá, no? Sí, lo sé Benja Muchas gracias por esto Por favor, gracias a vos Me sacaste de atrás de esa computadora Que estaba buscando dirección Y nada más Todo lo que... ¿Qué pensás de todo esto? Nos van a matar a todos, ¿no? Tenemos que pensar muy bien Si no Sí, tenemos un problema Voy a ver si te puedo conectar a internet ¿Vale? Gracias Finistro ¿Cómo le va? No lo esperaba Por acá me hubiera avisado Y me acercaba yo a algún lado ¿Estás solo? Sí Estoy solo Mi suegra puede llegar en cualquier momento Pero estamos solos Voy a ser breve entonces Eh... Estaba por comunicarme con usted Porque vi el video de Villa Y pensé que a lo mejor necesitaba Que hiciera algo, ¿no? Ah, ese video es... Nada, una truchada Pura carroña Para los medios Yo tengo que hablar De un trabajo importante Estamos rastreando a Visoni Y más el Visoni Tengo entendido Está prófugo Sí, pero Lo vamos a encontrar Yo Te aseguro que lo vamos a encontrar Y cuando eso ocurra Visoni va a necesitar un abogado ¿Usted quiere que yo sea su abogado? No Quiero que se lo hagas creer Lo que queremos es sacarlo de su madriguera Visoni está involucrado en forma directa En la muerte de mi hijo Y si hay algo que le gusta a Visoni Son los negocios fáciles Eso es lo que vos le vas a proponer Un negocio fácil que en apariencia Le garantiza impunidad Eh... Inchausti Francamente yo no sé Si estoy preparado Para este tipo de cosas Es gente muy pesada Y... ¿Y vos qué pensaste? ¿Que ibas a ganar toda esa guita? Haciendo trámites pelotudos Ahora empieza la joda en serio Santucho Así que prepárate para hacer lo que yo te diga Y cuando yo te lo diga ¿Cómo no? La conchonilla de la roja Ya te hice la conexión a internet Está todo ok No, capo Capo Sabés que... Yo no... No creo que Mendoza sea una traidora Hijo de puto Nada Necesito hablar con Martina Necesito que le dé explicaciones No sé cómo llegar Es que la... La estuvieron buscando durante todo el día Pero no atiende el teléfono No, pero está en lo de Inchausti Olvidate Está en lo de Inchausti Y bueno Voy a lo de Inchausti y hago guardia ¿Por qué no? Hay dos tipos de seguridad abajo No me van a ver Ok Ok Si aparece Peralta igual te las tomás Porque te conoce Perfecto Se recomienda que la paciente sea internada en una clínica psiquiátrica Para evitar daños A sí misma y a terceros Un poco fuerte, ¿no? Sí, sí Pero bueno Sin un motivo contundente Ningún juez me iba a autorizar esta orden Así que Si me da el ok Bueno, usted es la fiscal Así que confío En su criterio ¿Ya sabe a qué institución la van a llevar? Sí, un amigo mío Que es el perito psiquiátrico Me aconsejó que sea lo más lejos de Buenos Aires Perfecto Cuanto más lejos Menos posibilidades hay de que la encuentre Sí, ahora Guillermo Hay un problema Ah, eso ya no me gusta ¿Qué problema? El problema es que si a Martina la va a ver algún familiar, pariente, amigo Con alguna autorización La pueden sacar Eso no es problema La internamos con otro nombre y listo Sí, pero necesitaría una documentación o algo así La consigo en una hora, doctora No se preocupe Martina se va a acabar internada el tiempo que yo decida Muy bien Entonces la voy a anotar con otro nombre Y esta misma tarde voy a llamar a la ambulancia Para que la vayan a buscar y la llevan a la clínica Eh... Disculpe Podría ser por la noche Prefiero Cuanto menos testigos Sí Mejor 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 Lo que usted diga Obviamente Si querés pasarte un buen rato al pedo Enfrente del edificio del ministro Venite ya a las 24 Te vamos a recibir con beneficios para todos Bueno, está bien Qué embole, de verdad Ah, ya embole, este poder vamos a hacer otra cosa Pero tomátelo como un operativo más No es tan complicado Qué querés que me tome Eh, qué querés que me tome Todo menos esto No va a pasar nada Bueno, no pasa nada No pasa nada Hasta que un día pasa algo, ¿viste? Sí, ¿ah, sí? ¿Va a pasar algo? Sí, qué sé yo Eh, sí Seguro Algo como que va a pasar Algo como eso Esa no es la fiscal Sí, es la fiscal Y es la ex de Vico ¿Qué hace la ex de Vico Saliendo del edificio del tipo que lo quiere encontrar vivo o muerto? Explícamelo A ver, pero nosotros recibimos una llamada Hacía una denuncia por ruidos molestos Y resulta que lo había hecho Vico Sí, no quería levantar sospechas Bien pensado, ¿no? Sí Pero entonces Villa pasa la noche en la casa de la abuela de Lieberman En la casa de la abuela, segura ¿Y Lieberman dónde está? Se quedó con él Ah, qué sé yo Me vino para acá, estaba con él Bueno, perfecto Yo les propongo lo siguiente Esta noche va a ser una noche tranquila Tiene que ser tranquila Vamos a descansar bien Porque mañana va a ser un día jodido ¿Les parece? Sí Sí, sí, sí Por supuesto, hasta que esto no pase Tengo que seguir ahí Cualquier cosa Es un lujo, pero hay cohesión Gracias, Juan Sabe que canta conmigo también Les agradezco Les agradezco Bueno, que... No, bueno, todos Ya lo sé Que descansen Hasta mañana Bueno, vamos a comer No, yo no tengo Gracias ¿No? Yo me encuentro con Laurita, así que... Bueno, cual cosa, estoy en la esquina Ah, dale, te llamo Dale, te llamo Gracias Hasta luego Gracias Chao Vágo, chao, Robert Rosa Me acaba de llegar la... El parte oficial de la detención de Vico Pablo Mendoza figura como agente encubierto ¿Encontraste algo lindo para los dos? Bueno, no sé Es algo chiquito Y además queda cerca de tu casa Qué sé yo Bueno, tendríamos que ir a verlo ¿En serio estamos hablando de vivir juntos nosotros? Y sí Yo desde que te conozco no pienso en otra cosa Ahora, ¿vos querés vivir conmigo? Sí, yo quiero Igual, primero quiero que termine todo este quilombo de mi hermano, la verdad No, sí Sí, nada, nada Más tranqui porque... Nada, yo tengo que resolver algunas cosas de laburo nuevo Sí sé, voy un segundito Te llamo en un rato Esteban ¿Ese no es el ex de la compañera de Vico? ¿De Martina? Comisario ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Por qué tocó timbre si tiene copia de la llave? No, no, bueno, por un tema de privacidad de ustedes No, nada, nada de privacidad Pase que estoy cocinando Ah, perfecto ¿Se sabe algo de Vico? Sí, sí, se contactó con nosotros ¿Y está bien? Muy bien, por suerte está muy bien Está en un lugar seguro Y hasta, bueno, que no se desclarezca todo esto no va a aparecer Gracias Me dice esto y puedo respirar, les juro Qué bueno Estaba muy angustiada Tranquila, tranquila ¿Qué? No me diga nada Salsa bolognese Sí Qué olfato, ¿eh? Sí, es que es el franco de Betty Y cuando ella no viene con mis hermanas nos turnamos para cocinar ¿Y hoy le tocó a usted? No, le tocaba a Milagros Pero lo quise hacer yo Para agasajar al invitado que está en la casa Qué honor, doctora La verdad que no hacía falta Está molestia de su parte Yo me arreglo con un sanguchito No, no Es un placer ¿Sí? Sí Che, ¿no me vas a responder lo que te pregunté? No entiendo ¿Qué te importa, Milagros? Ay, no estás a la defensiva Te estoy preguntando nada más Quiero saber No, no, no Te voy a cagar Bueno, ok Sí, es el ex de Martina Igual cuando yo lo conocí no estaba con ella ¿Está bien? Es eso Sí, ¿y dónde lo conociste? No entiendo En Brasil lo conocí Cuando tuve ese episodio Igual no estoy con él desde ese momento, ¿eh? Lo volví a ver acá Cuando fue todo el tema del nene Y esas cosas Perdón, ¿vos no sabés lo que le hizo a Martina? No hablaste con Lucila A ella le llevó el caso Es un mal tipo Ah, te encanta Te encanta repetir como un loro Todo lo que escuchaste No es así No es un mal tipo Yo pensaba lo mismo que ustedes Hasta que me acordé de todo lo que viví con él Y no es un mal tipo Todo lo contrario ¿Y Vico lo sabe? Sí Vico fue el primero en enterarse ¿Está bien? ¿Está bien? Doctora, discúlpeme, digo, la pregunta Pero ¿Su novio también va a venir a cenar con nosotros? ¿Esta noche? Mi novio ¿Qué? Digo, perdón ¿Te molesta? No, no, no No me molesta para nada No me puede preguntar lo que quiere ¿Ah, sí? ¿Segura? Sí, sí Se fue a jugar al fútbol con unos amigos Ah, qué bien Perfecto No, porque a él me pareció que le había molestado Mi presencia acá en la casa Y si usted quiere yo puedo aclarárselo Para que no haya ningún malentendido No, no hay ningún malentendido Ah, ¿no? No Ah, ok, ¿segura, no? Segura, muy segura Bueno, tontate De hecho, estamos muy bien con Pablo Me hace muy feliz Muy Ah Qué bien Qué bueno Me alegro, la verdad Muchas gracias Y Qué afortunado de ser un tío, ¿no? Que Tiene alguien como usted Muy Está muy rico Me alegro Esta pesa 200 Novedades Estoy tratando de ver si algún medio levantó la nota que le di a Guzmán Y nada Nada Es como si no hubiera hecho No la levantó nadie Pero ni los enemigos la levantaron ¿Me entendés? Y bueno, si no hincha usted se iba a ocupar de que no la levantara nadie Así que lo mismo Sí, pero Guzmán la puso online En el diario Y la levantaron de la página ¿Querés que te cuente algo? Acabo de comprobar que este tipo es una especie de pulpo que puede llegar a todos lados Hace lo que se le canta a las pelotas ¿Sabés quién salió de su edificio? Martina Tu ex Bárbara No Te lo juro, te lo juro Estaba ahí con Juaco La vimos salir de adentro del edificio Debe haber salido de otro departamento Ah, 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 ah Vico La puta madre ¿Me prestás tu auto? Sí, claro Saca la vuelta, patente 069 ¿Me estás codiendo? ¿La pediste vos? Qué hijo de puta Acá estoy Hola, amor ¿Cómo va? ¿Cómo andás? ¿Bien vos? ¿Comida? ¿Algo de comer? Recién pedí algo Igualmente tenemos que... Sí, pero tenemos que esperar a tu madre que... No llegó aún ¿Dónde está? No sé, me dijo que estaba haciendo compras en un shopping hace un buen rato ¿Compras? Ya venía ¿De dónde saca la plata esta mujer? Haciendo compras todo el tiempo Ni la menor idea Es una pregunta, ¿no me la querés contestar? No, no tengo idea, Diego No, no sé Ah Si yo qué voy a hacer con tu madre ¿Y la cara? ¿De quién? La tuya ¿Qué pasa con la cara? ¿Está mal? Eso es de pregunta Ah, no, no Yo estoy cansado Estoy un poco cansado Tuve un día complicado Nada más Eso es todo Ah Bueno Sin Relajá Eh, me enteré igualmente de lo que pasó con Villa Sé que Inchausti estuvo a punto de agarrarlo Pero no pudo finalmente Sí Vos sabés que No sé si te lo dije alguna vez Pero esta mina nunca me gustó Martina lo entregó Fue ella Fue ella Ah Bueno Te hago una consulta Eh, vos ¿Escuchaste hablar de un tal Bisoni? ¿Lo conoces? ¿Qué pasa? Nada Un Un cliente Lo nombró Un cliente del estudio lo nombró y Me dio la sensación de que vos lo habías nombrado alguna vez acá por eso Sí, lo nombré seguramente lo escuchaste de mí No te metas con ese tipo ¿Por qué? Porque es una mierda De verdad no te metas Ok Es un tipo muy jodido Es con la última persona que te gustaría tener un problema Oh Prométeme que no te vas a meter No, no, quedate tranquila Que no No me voy a meter Te creo Hey, salud Ok Mi amor, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Estás bien? ¿Estás bien, mi amor? ¿Estás bien? ¿Dónde estabas? Vine a hablar con vos sobre Inchausti ¿Me estás cargando? ¿Qué tengo que ver yo con Inchausti? Mi amor, ¿cómo estás? Estuviste esta tarde en la casa ¿Qué relación tenés con Inchausti? No tengo ninguna relación con él ¿Qué te pasa? Vos estás prófugo Me perseguís a mí, mi amor Estuviste casi muerto Casi me muero Por no saber dónde estabas ¿Qué voy a tener con Inchausti Y teniéndote a vos? Nada No me cambies de tema Está bien Me llamó por teléfono Porque quería saber Sobre un caso que tengo yo A ver si estaba vinculado Con el atentado de su hijo Nada más ¿No estaba vinculado? No, no tenía nada que ver Nada que ver, mi amor Nada que ver ¿Mendoza estaba en la casa? Contestame lo que te pregunto No puedo creer Me estás preguntando por Mendoza Contestame lo que te pregunto No la vi, no sé No la viste No lo sé, no la vi No la vi Lo único que escuché Es que estaba hablando Por teléfono con ella Y nada más ¿Escuchaste algo de la conversación? No puedo creer esto Me estás preguntando por Mendoza No, no escuché nada Solo escuché que le estaba diciendo Algo sobre un viaje Que ella hizo Y que había llegado bien O algo así ¿Escuchaste dónde iba? No, no escuché Es una conversación íntima Entre un hombre y su novia No lo sé Me pareció que estaba todo bien Porque él se estaba riendo Encima dije algo malo A ver, te pusiste celoso ¿Qué te pasa? Me tengo que ir No, no te vayas No te vayas, mi amor Por favor, yo te... Te estoy poniendo mucho, Bárbara Vos sos una fiscal de la nación Y yo soy un prófugo de la justicia Mi amor, te tenés que entregar Por favor, yo te puedo escarcelar Voy a buscar un juez que te ayude Por favor, no podés seguir así Mi amor, por favor Primero un chausti Después me entrego No, mi amor No te vayas Mi amor Estaba muy rico todo, doctora Bueno, me alegro que le haya gustado Sí ¿Y sus hermanas no comen con nosotros? No, cuando mi hermano no está Comen en el cuarto Claro Ay, no puedo creer ¿Qué pasa? Nada Me están contando las cosas que pasan cuando jugaban al fútbol ¿Quién? ¿Quién? Pablo, Pablo, mi novio me está contando algo muy gracioso Bueno, yo voy levantando la mesa No, no, no Betty me ayuda mañana, tranquilo Aparte ya se hizo tarde Qué increíble, ¿no? Siempre es tarde para algo Yo estaba hablando de que se hizo más tarde de lo que pensaba Sí Pero para mí también es Es tarde, ¿no? Voy a buscar un juego de sábanas Gracias Mi vida Answer the question, ¿sí o no? ¿Del qué? Tu madre le pregunta si querés postre No No ¿No? Bueno Vos sabés que, discúlpeme, pero me olvidé que tenía una cosa que hacer Ahora mismo tenés una cosa que hacer ¿A dónde? ¿Pero vas a salir ahora, Paula? ¿A dónde vas, mi amor? De verdad te estoy preguntando Solamente te pido que me digas ¿A dónde vas? Seguro que no querés tomar nada, mi amor Mi amor ¿Un té digestivo o algo? Perdón Sí Santucho Discúlpame, ¿es urgente o puede esperar? Porque estoy haciendo la sobremesa con mi mujer Y ahora... Solamente quería decirle que yo voy a hacer lo que usted me pidió con Bison Y soy capaz de hacer eso Y cualquier cosa Cualquier otra cosa que me pida Lo único que le pido yo a cambio Es que lo encuentre a Villa Y lo haga desaparecer Definitivamente Bien Bien, Santucho Ahora sí Ahora pareciera que corre sangre por tus venas Me encanta escucharte así Vos quedate tranquilo que yo lo voy a encontrar así, hijo de puta Y te prometo que vas a ser el primero en enterarte ¿Eh? Ok Mañana hablamos A Peralta Mi amor ¿Todo bien? Sí, sí Vamos, mi vida Lo dejé a Valentino con Garrido y a ella la están esperando en la clínica Está bien Te ayudo ¿Tienes la orden de internación? Sí, sí, sí La vamos a ingresar como Sofía Villalba Así no la encuentro Perfecto Cuidado ahí, ¿eh? Yo voy a llegar Espera alta, espera alta, mi amor Espera alta, ¿ves? No te voy Cuidate tranquila No te pongas nerviosa Escuchá, mi amor Tranquilízate Es nada más que hasta que te pongas bien Hasta que te recuperes, ¿sabés? No, no Yo te prometo que te voy a ir a visitar Apenas le internemos Te llamo ¿Eh? Guillermo Te voy a vengar, hijo Te prometo que te voy a vengar Primero va a caer Bisoni Después López Rodríguez Después toda esa brigada de mierda Y por último La frutilla del postre Villa Pero el arma que lo va a matar a Villa No va a ser la mía Va a ser la de Paula Tu hermana y yo te vamos a vengar, hijo Te lo prometo Bueno, me relajo, ¿eh? Te dije un par de sándwiches en la heladera Y te dejo esto acá Muchas gracias El auto está a la vuelta Al lado del almacén Perfecto Bueno, cualquier cosa me llamaste a la calle Sí Óyeme Eh... Diego, hermano ¿Vos seguís adelante con lo de Mili? No ¿Por qué? Porque... Porque tengo códigos y... No, no es que me incumba, pero... No, no, está bien Te cuento Estuve con... Nada, con... Con ella intentando algo Pero no, 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 no da Porque tengo códigos Joaco, Joaco es mi amigo Y ella... Nada, estuvo con él O tuvo algo en algún momento Me pareció Y yo no da No, Joaco estaba con... Yo hice Sí, pero en algún momento Tuvo algo en... Yo los voy a cagar a trompadas A vos y a él ¿Por qué a mí? A él por lo que decís que hizo Y a vos por las dudas ¿No tenés hermanas? No Yo los voy a cagar a trompadas Los voy a cagar a trompadas Muchas gracias Gracias Llámame ¿Las cuidas? Las cuido, cuídate vos No me siguió nadie ¿Segura? Sí, ¿cómo estás? Estaba mirando el teléfono a ver si tenía un llamado tú No, 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 no estás acá tampoco ¿Qué estás aquí? ¿En serio? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces acá? Quiero saber cómo estás ¿Encontraste a Mendoza? ¿Vos pensás que vengo a hablar de trabajo? ¿Eh? ¿Cómo estás? No, no, estoy así como me ves Estoy... estoy así Echame algo ¿A qué viniste? Ey, tío, no te voy a dar un beso en la boca ¿Sabes qué me pasó? El otro día Antes de ayer cuando Falleció Sebastián No sé por qué me dolió mucho, pero Me puso mucho a pensar en mí A pensar en nosotros En que el tiempo pasa Pasa y pasa rápido Entonces me parece que merecemos una oportunidad No sé por qué me doy Perdón, si lo desperté. Es que tenía sed, no me podía dormir. Ibas a tomar agua y pensé que por ahí necesitaba algo. Doctora, ¿está bien? Sí. ¿Quiere que... quiere que hablemos? No. ¿Seguro? Creo que mejor me voy a dormir. ¿Cómo quiere? Que descanse. Usted también. Yo entiendo que vos ahora estás en otra historia. Yo todavía he sido enganchada con la mía, con Gastón, vos con Martina. Ahora que me rompes soberanamente los quinotos que estés creyendo en Martina, sí, no te lo voy a negar. Para mí es una pelotudez. Es peor, es más serio aún. Pero bueno, me la banco. Pero me parece que merecemos una oportunidad. Estamos hablando de cosas distintas. Bueno, todo lo mismo, ¿eh? En lo que tiene que ver con Martina, yo necesito verla y que ella me diga en la cara que me traicionó. Porque yo tengo dudas. Yo necesito hacer eso. Ahora, en lo que tiene que ver con nosotros, vos me dijiste a mí, hacé tu vida. Ya lo hablamos. Bueno, está bien. Yo te dije a hacer tu vida. Pará, pará, ya lo hablamos. Bueno, ok, ok. Hago mi vida. Me engancho. Ponele, me enganché. Ni me enganché. Empecé algo. Ahora, ¿qué? ¿Juego a dos puntas? ¿Qué hago? ¿Juego a dos puntas? ¿Y vos jugás a dos puntas? ¿Jugamos todos a dos puntas? Pero yo no quiero que juegues a dos puntas. Estamos todos cruzados. ¡Para, para, para! Todos tenemos dos nueve. ¿Qué, qué, 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 qué? No juguemos a dos puntas. Esto es lo que vengo a proponer. No juguemos a dos puntas. Vos con Mendoza no. Pero es que ya nos pasó. Es que ya nos pasó. Pero yo golpeé a tu puerta. Yo golpeé a tu puerta. Y te dije, loco, dame la oportunidad y me voy a separar. Sí, ¿sabés qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a pasar la mejor noche de nuestra vida. Y vos venías, te vas a levantar y vas a decir, no, ¿sabés qué? Estoy equivocada, no, Gastón. Me siento mal, voy a volver con Gastón. Yo me voy a quedar muerto. Yo me muero. No es que me pasan cosas. Me muero. Me muero. Y además me la van a matar igual. Me muero. A ver si me entendés que me muero. A ver si me entendés que me muero. No te vas a morir. Vos no entendés lo que te siento. Vos pedime. Y yo me quedo con vos. Sí, ¿no vas a volver con Gastón? No voy a volver con Gastón. No quiero volver con Gastón. ¿Por qué no podés creer en mí? Sé que me equivoqué. Dejame que resuelva con Mendoza lo que yo tengo que resolver. A ver. Dejame que yo no juegue a las dos puntas como siento que estoy jugando. Mucho menos adelante tuyo, porque me da vergüenza. Dejame que hagamos las cosas bien. Dejémonos de joder. Y entérate lo que me pasa con vos de una vez por todas. De verdad, me voy. Me muero. No te mueres. 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 Yo me voy. No sé, no tomatelo. No, tomatelo. ¿Qué pasó? ¿Ves que te amo? ¿Ves que me amas? Tomatelo. ¿Vos crees en mí? Tomatelo ahora. Tomatelo ahora. Tomatelo. No te mueres. Y yo sabía Que era tan letal herida que causó Que este loco aventurero se moría Villa, hace una hora se entregó, lo tienen detenido en la 24 ¿Usted quiere tratar de investigar todo en la historia? Me parece perfecto Pero dese cuenta que Paula tenía razón, Mendoza nos traicionó a todos ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡No! ¡No, no, me llegas! ¡No! ¡No te juro que me vas a portar bien! ¡Eh! ¡Estoy bien! Si Villa se entregó es porque tiene algo entre manos Y lo que me enerva es no saber qué El juez te va a dar la libertad bajo fianza ¿Hablaste con él? No, no hablé con el juez, me lo dijo Barbie, pero parece que es confiable Quería decirle, en mi humilde opinión, yo creo y considero que Villa no debería estar en libertad ¿Por qué me dice eso? Más allá de que esté celosa o no esté celosa de lo que a mí me pase, no pase Para mí es un topo Y me rompe soberanamente los quinotos que aún no te puedas dar cuenta de eso Quiero saber dónde está Bisoni En verdad lo desconozco Tiene mucho tiempo que no habla con Bisoni Según el informe que yo pedí, hay más de 20 llamadas desde tu teléfono al teléfono de Bisoni El día que mataron a mi hijo ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Alejese porque la mato, eh! ¿No lo querías en cana, acaso? Sí, lo quería en cana, pero no lo quiero meter en un penal y que lo maten porque lo quiero volver a tener Básicamente, necesito que me ayudes con Paula ¿Qué querés que haga con Paula? Embarazala Pensá en vos Pensá en Gastón Olvidate de Villa Ismael, amigo, ¿te vas de viaje? ¿Qué? Guillermo Te queremos llevar al aeropuerto Eso fue idea de López Rodríguez ¿Ah, sí? Dice, no fue todo de las manos Es plata y nada más que plata Y si la tengo, ¿por qué no la voy a usar en vos? O para vos, que sos la persona que más amo en el mundo Pensá en la propuesta Fíjate, pensálo, porque es mucho mejor que estar en la cárcel ¿Vos querías viajar, Bisoni? Abrochate el cinturón, te vas a despegar Buen viaje, Bisoni Te prohíbo que busques al padre ¿Por qué? Yo sé dónde está el padre Ah, vos sabés dónde O sea que está, que está vivo Sí Pero ella no puede saberlo ¿Qué dijiste? ¿Cómo que mi papá está vivo? Yo no te traicioné, hijo Te lo juro, te lo juro por mi hijo Jamás te traicionaría Yo te amo Martina Martina, ¿sos vos? Sácame de acá Bicón, sácame de acá Te lo pido, por favor, sácame de acá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?